Se revela la verdad sobre Shakira, ahora con un nuevo amor Con Chaki No es reggaeton, pero me llevo a Shakira, me gusta como hace música Y que me digas esto, bueno, me gusta, me gusta Piqué no se esperaba esto Eh, voy a exponer mi parte Shakira acepta felizmente un nuevo amor Luego de que Ozuna le declarara su amor a Shakira Luego del estreno de Monotonía El plan de Piqué y Clara Chia se vino abajo por completo Como hemos analizado en videos anteriores El plan de Piqué y Clara Chia lo descubrió Shakira Tras contactos con abogados El primer objetivo de la pareja de Piqué Es doblegar al espíritu de Shakira para derrotarla En los tribunales y hacerse con la prioridad y la custodia de los dos hijos Sin embargo, luego de que el estreno de la canción Monotonía de Shakira con Ozuna Fue un gran éxito en todas las plataformas Esto hizo fracasar el plan de la pareja de Piqué Los éxitos de Shakira de esta canción fue lanzada en medio de un escándalo que protagonizó la cantante Barranquillera Al romper con el futbolista español Gerard Piqué luego de 12 años de noviazgo Shakira está recibiendo el amor de Ozuna con una felicidad indescriptible La canción ha cosechado millones de reacciones ya que la poderosa letra parece estar dirigida a Piqué Y describe a la perfección el estado emocional de Shakira tras la ruptura Monotonía fue todo un éxito y la cantante recibió miles de halagos Uno de los que no pudo ocultar su admiración fue el propio cantante Ozuna Quien reveló cuánto admiraba a la internacional colombiana En esta canción la belleza puertorriqueña tuvo un candente lanzamiento de publicación El puertorriqueño no pudo ocultar su emoción hasta le confesó que la amaba ¿Quién no ama a Shakira? Amor hasta los huesos, yo también amo a Shakira Son algunos de los comentarios de los fans Esa no es la primera vez que Ozuna se presenta de esta manera sobre Shakira Ante el estreno de Monotonía, Ozuna y Shakira se dejaron ver en Manresa Ozuna escribió una línea de su estado y su página personal destacando la belleza de Shakira Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado De lo que ocurre en el mundo del espectáculo Nos vemos la próxima ocasión